Bailando, arriba las palmas, pasión de sábado, eso es, bendiciones inmensas, país Juegan indiferente hasta que entiendan que tú y yo quisimos ser el sol Que la gente jamás podrá entender que tú fuiste mi gran querer Solo mi Dios podrá juzgar este amor Solo tú y yo, fruto prohibido este amor Pasión esto dice A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama A todo nada, enséñame con tu mirada a todo nada A ver en mi almohada que eres tú quien más me ama A todo nada, enséñame con tu mirada a carmen A ver en mi almohada, enséñame con tu mirada a todo nada A todo nada, a todo nada, a todo nada, a todo nada, ¿quién más me ama?